bueno chavales ya tenemos el drone aquí, por aquí lo veis, me he bajado aquí abajo de mi casa y vamos a hacer una prueba a ver que tal va, principio arranca automático, vamos a poner la velocidad el modo es el de funcionar de aquella manera estamos grabando, así que voy a levantar un poquito el vuelo vamos a darle la segunda velocidad tercera, querida vamos a probar el flip vale, el flip va bien, el flip funciona bastante bien funciona bastante bien, el control de la altura va bastante bien también y ahora vamos a probar el modo Headless de nuevo, porque el modo Headless parece que no efectivamente el modo Headless no funciona lo que hace básicamente es cambiarme me está cambiando la graduación del drone pero no termina de... y ahora vamos a probar el modo Retorno a casa vamos a ver vamos a bajarlo un poquito, porque no me fío yo de mucho de... del modo este, la verdad y vamos a darle vuelta a casa a ver si es verdad que vuelve en principio no vuelve de hecho se está alejando vamos a traerlo para acá un poco y vamos a volarlo de nuevo no, se sigue yendo para allá no sé si es porque no tiene marcado el... el bien el... 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 vamos a despegarlo y vamos a aterrizarlo vamos a aterrizarlo y ahora luego probaremos si se puede volar realmente con el modo FPV que lo dudo porque veo que tiene mucho retardo vale, aterrizaje automático lo hace perfectamente vamos a despegarlo de nuevo y vamos a darle un poquitín más de potencia sabéis que yo estos giros nunca los recomiendo hacer... vamos a levantarlo un poco más porque no me fío de él la verdad pierde, pierde un poquito de potencia en los giros rápidos pierde un poquito de potencia después por lo general se porta bien hoy no hay nada de viento con lo cual debería de maniobrar bien pero incluso a máxima velocidad no sé qué le pasa noto que se desvía habría que trimarlo un poquito vamos a intentar calibrarlo vamos a bajarlo y vamos a intentar calibrarlo vale, en teoría estaría calibrado ahora así que vamos a darle a verlo nada, se sigue yendo se sigue yendo un poquito a donde quiere ya sabéis que opino de calibrar los drones fuera de casa pero bueno calibrado lo he hecho de hecho vamos a calibrarlo en una zona donde no tenga nada vamos a bajar vale, vamos a despegar en teoría debería de haberse calibrado bien no sé por qué se va allá el solo lo podéis ver, no estoy tocando nada y se va el solo se va el solo se va el solo no hace falta un buen calibrado ya tengo que decirlo también es verdad que está ahora mismo cortito de batería muy cortito de batería pero vamos, no está respondiendo a nada vamos a bajarlo porque no me fío nada el modo de calibraje de este drone es un poco raro porque porque sí porque no lo termino de ver que sea un calibrado bueno antes está muy bien pero vemos que se va, se va de loco totalmente se va de loco totalmente vamos a intentar hacer un plano vamos a intentar hacer un plano alto tampoco me lo quiero llevar mucho bueno veis que cuesta un poquito de trabajo pero vamos a intentar hacerlo lo más lo más allá posible tiramos venimos vamos a intentar de nuevo hacer el modo el modo el modo vuelta a casa vale, parece que ahora vuelve vuelve, 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 vuelve vuelve, a ver dónde vas dónde vas no, no, para allá no bueno, pero sí que vuelve ya es algo, porque antes no volvía antes habéis visto que no volvía vamos a irnoslo un poquito más lejos vamos a darle un poquito más potencia ahora vamos a obligarlo a que vuelva a ver vuelve si, ahora sí que parece que vuelve yo no estoy tocando nada bueno, vuelve donde quiere pero sí que te lo deja bastante cerquita con lo cual ya puedes maniobrar te lo deja a la vista que es lo que es ahora vamos a hacerle un control antes de altura a ver qué altura puede llegar a sin que pierda la señal vale, pues es bastante estoy notando que no tiene velocidad apenas ahora podría subir más si, podría subir más pero va cayendo va cayendo porque ya no tiene vamos a ver si vuelve desde esa altura desde esa altura parece que no vuelve no quiere volver es curioso porque funciona cuando quiere yo creo que es fallo de señal creo que con una antena mejor se mejoró bastante vamos a intentar hacer algunas fotos y ahora vamos a dar un poquito más la altura la foto saldrá más guay y ahora vamos a dar un poquito más la altura vamos a dar un poquito más la altura vamos a darlo ha perdido señal totalmente no tiene batería no tiene batería no tiene batería de hecho ya me la estoy jugando y bueno vamos a intentar despedir el vídeo si el drone quiere así que bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós